El lunes 30 de julio de 2018 se presentó a mi despacho a las 3 de la tarde. Cuando lo recibo me dice, oye, me quitaron el celular. A lo que le respondí, nadie que visita a la Procuradora General de la Nación entra con celular por razones de seguridad. Y a la vez le expresé que yo tampoco uso celular en las reuniones que celebraba. Seguidamente el magistrado Hernández León me dice, allá abajo hay medios. Y yo le contesté, abajo está Álvaro Alvarado interponiendo una denuncia. Se sienta y me dice, el tema está enredado, está enredado. Yo le interrumpo y le digo, ¿de qué me hablas? Me responde, del caso RM se va a caer, lo vamos a ahondar, lo vamos a tumbar. Yo le digo, ¿cómo es eso posible? Si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido. Ustedes por unanimidad han tomado decisiones. Además, ese caso no es del Ministerio Público y no es competencia del Ministerio Público. Ya los magistrados en pleno decidieron. Su respuesta fue, se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Le contesté, si ustedes hacen eso, el país los va a linchar. La sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia. Le agregué, ¿cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? Allí se pone las manos en la cabeza y me dice, tú sabes, esos, y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron. Yo le dije, ¿de qué hablas? ¿Quién te grabó? Y si lo hicieron, presenta tu denuncia. Y me pregunta, ¿tú sabías? Yo le respondo, el Ministerio Público inició la investigación en el año 2014 y ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Me dijo, ese no, ese no, es otro que un amigo me mostró. Le interrumpí y le dije, ¿de qué expediente me estás hablando? El de la Corte. Me contestó, no. El otro, el de los 5,000. Yo lo vi, me lo mostraron, lo vi, me grabaron, me grabaron. Hay tres copias, dos en Estados Unidos y una en Italia. Le interrumpí y le pregunté, ¿a qué viniste? Dile a quien te envió que no me interesa su mensaje y no me digas nada porque no me interesa saber. Ese caso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. No jueguen con el país. No nos lo merecemos y ustedes tienen que jugar el rol histórico porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Me repetía, me grabaron, me grabaron. Incluso me dijo, vi a una mujer que estaba desnuda en la parte de arriba frente a su computador. También vi una conversación del hermano del magistrado, Harry Díaz. Su respuesta fue, ayú me usa, pero yo lo uso también. Le pregunté, ¿los magistrados están de acuerdo con esto? Y me respondió, Oiden se va. Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía no va. Ruso no sabe de nada. Y la última vez nos demoramos fue por ella. Y Mejía, Mejía se va. Le dije, el magistrado Mejía y Harry Díaz han llevado este proceso y el país está pendiente. Me contestó, Mejía está equivocado. A lo que le respondí, ¿cómo va a estar equivocado si es penalista y tú no eres penalista? Además, fue uno de los abogados que trabajó el Código Procesal Penal. Y tú no eres penalista, Hernán. Seguidamente le dije, Hernán, cuando te conocí, como asistente en la corte, me visitabas para decirme que querías ser magistrado. Te la pasabas en el Santísimo. Piensa en tus hijos que, de lo que hagamos, ellos serán señalados. Hernán, Hernán, ten temor de Dios. Me repetía, me grabaron, me grabaron. Frente a esto, di por concluida la reunión y lo acompañé a la puerta. Hoy, le reitero al señor magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, públicamente y ante la faz del país que presenta la denuncia, porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a 5.000 personas más. Debemos recordar que en la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, se desconoce la ubicación del equipo y existen prófugos de la justicia que tienen información sobre las otras víctimas a las cuales no se pudo tener acceso. Como servidor público, es su deber contar todo lo que sabe para resarcir al resto de las víctimas de las escuchas telefónicas. Igualmente, debo señalar con el respeto acostumbrado que si es cierto lo que me indicó el magistrado Hernán de León, que el caso se va a caer, que se va a anular y que lo van a tumbar y que viene para la Procuraduría, el Ministerio Público actuará como siempre, en derecho. La historia nos juzgará y cada uno de nosotros, desde su rol, debe desempeñarlo con ética, con rectitud y con imparcialidad. De nosotros depende el país que queremos y que le dejaremos a nuestros hijos. Esto fue lo que ocurrió con el magistrado Hernán de León. Muchas gracias. Comenzamos nuestro programa de Así Somos Legalmente, iniciando semana lunes y de una manera diferente, porque definitivamente este ha sido un mensaje o un video que se ha hecho viral desde que salió, obviamente, en donde vemos a la Procuradora de la Nación hablando y exponiendo un mensaje en donde decía que el magistrado Hernán de León le había hecho una visita a su despacho en donde alegaba que había sido víctima de pinchazos telefónicos. Entonces, esto fue lo que pasó y definitivamente ha sido un revuelo en las redes sociales, por supuesto también en la televisión y muchas otras cosas. Muchas personas se preguntan, ¿será verídico este mensaje de la Procuradora de la Nación? ¿Será un mensaje falso? Nadie sabe hasta el sol de hoy, pero esto es lo que usted opina en las redes sociales. Dice Santo Diablo, vos ves plena a todos y andamos bien mal, gracias a esa dice señora Porcel. Rosa Flores, cuando uno cuenta algo que le ha pasado, no lo lees, solo lo cuentas. Eso suena tan falso. Yo en esa parte sí discrepo un poco. Creo que dentro de todo esto es un mensaje que viene de parte de una entidad del gobierno. Y tú sabes cómo son estas entidades del gobierno en las cuales tú tienes que seguir diferentes parámetros en donde cada cosa que vas a decir enfrente de la televisión, por decirlo así, tienes que tener un script o un... tienes que tener un guión, por decirlo así. Tienes que decir... no puedes decir palabras más, palabras menos. Tienes que decir precisamente lo que está pasando. Así como cuando digo yo, pues pienso yo, cuando vas y tú declaras y vas a poner una denuncia. Es exactamente lo mismo. Pienso yo que también para curarse en salud y no decir cosas de más o cosas menos, uno los pone por escrito, los lee, y más si no eres una persona de repente muy hábil para hablar en las cámaras, en los medios sociales, etc. ¿Cómo lo puede ser esta plataforma? Si no me equivoco, el video en donde se subiste este extracto fue en la página oficial de YouTube, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, al final siento yo que leerlo no desmerita, la verdad, ni puede decirse que es falso, ni nada por el estilo. Simplemente siento yo que al final como una guía para no equivocarse, qué pasó antes, qué pasó después. Porque así como dices, cuando uno está contando un chisme o cuando uno está contando algo que pasó, uno a veces adelanta o no dice las cosas propiamente para que sean entendidas de la manera que fueron. Ahora, Leary Salazar no está tomando ningún pacto. Yo no estoy diciendo que es cierto o que es falso. Simplemente digo que al final tener un guión o una guía para hablar sobre un tema tan delicado, a la final creo que no está grave. Dice por acá, saluditos para Juan Girón que está en sintonía. Christy, buenas noches. Rosario Figueroa, buenas noches. Para todos desde San Antonio, Texas. Por favor, háganme caso. Él está en Texas, pero lo que está diciendo es totalmente cierto. Por favor, no a la reelección de ninguna de esas personas. Carlos Castellón, hola, buenos días por la noche. Ya llegué. Christy, eso va a quedar en nada. Suena bomba de humo. Algo que nadie nos quita es la robadera de plata. Y definitivamente nosotros queremos y pensamos que para las próximas elecciones, precisamente por situaciones como estas, vamos a tener un cambio. Porque vamos a ser conscientes al momento de votar. Vamos a ser conscientes y vamos a hacer un recuento. No vamos a hacer de memoria corta. Prohibido olvidar. No vamos a olvidar las cosas. El que hizo merece reelegirse. El que no hizo absolutamente nada, pues obviamente no lo merece. Dice por acá Rosa Flores, caso Ricardo Martinelli, pues advierte a abogados que no puede divulgar información, que hay consecuencias si lo hacen. Sin embargo, la procuradora al aire divulga todo lo que un magistrado en confianza supuestamente le dijo. Claro, obviamente uno también tiene que ponerse a ver este tipo de cosas. O sea, son declaraciones demasiado delicadas, por decirlo así. Y que definitivamente se están tratando de un caso que está en curso, está vigente. Y siento que más adelante, obviamente, Wisley nos va a dar un análisis más profundo. Y un análisis de alguien que conoce sobre el tema. Pero siento yo, precisamente de lo que estás diciendo tú. Es un tema muy sensible como para estarlo divulgando en las redes sociales. Dice por acá, Katy Moreno. Bueno, buenas noches, no comprendo nada de la porcel. Vamos a tener una conversación larga y tendida con Wisley Cortega sobre este tema, para que lo puedas entender un poco mejor. Para ponerte en cintura, recuerda que Ricardo Martinelli actualmente está siendo investigado por aparentes escuchas telefónicas, por pinchar teléfonos. Hay diversas personas aquí en el país de Panamá. Hay varias personas que alegan que su... ¿Cómo se le diría la palabra? Que fueron a... su libertad de... 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 Su intimidad, esto se vio afectada y por ello él se encuentra en este proceso en el cual están tratando y están investigándolo por estos casos. Ahora, a la procuradora... Esa palabra siempre se me... me leen con la traba. A la procuradora Porcel, el magistrado Hernán de León asistió a su despacho, a su oficina, alegando que él también había sido víctima por escuchas telefónicas o pichos a sus telefónicos y que decía que el caso de Ricardo Martinelli le habían dicho que se iba a caer. Posterior a esto, la procuradora decide exponer este tema de manera pública, que fue lo que estábamos... o que era lo que estábamos viviendo a un principio. Obviamente, para poder extender un poco sobre el tema, vamos a tener a Wilsey Portega para que hable de los pros y obviamente de los contras de haber hecho este... de haberse manifestado de esta manera sobre este tema tan delicado que a la final envuelve al caso del exmandatario, presidente... el exmandatario, el expresidente Ricardo Martinelli. Por acá dice... Jeres, buenas noches, cordiales, saludos a mi gente. Les deseamos legalmente desde Frankfurt, Kentucky. Bendiciones. Janet Soto, me encanta el programa. Saludos, gracias. Mirad, dice Miranda, Miranda, que todo renuncie. En verdad, yo siempre he dicho, si tienes un poquito de dignidad, un poquito de respeto, creo que no deberías ni siquiera irnos a lanzarse a la reelección, pero ahí es donde yo digo, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el mando para poder decir, ¿sabes algo? Tú te mereces estar nuevamente en el puesto en el cual estás. Tú no te lo mereces porque tú no hiciste absolutamente nada por mi comunidad, tú no hiciste absolutamente nada por mi circuito o por mi provincia, o no hiciste absolutamente nada en general por el país Panamá. Por acá dice Wilber. Ah, Wilber, salidita, salidita. Entonces, señora productor, usted me avisa, me da la señal para cuando tenemos el pase. Señorita, Wisnik Ortega, para que obviamente nos amplíe sobre este tema. Por acá, vamos a mencionarle la encuesta que tenemos para el día de hoy. Ustedes recuerden, siempre tenemos encuestas los días lunes y miércoles, ya que los primeros son viernes. Relax. Esto está bien, ¿no? Tocarte más ahí para relajarse, artistas, etcétera, y muchos otros temas. Así que la encuesta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del pronunciamiento de la Procuradora de la Nación? Opción número uno, desviar atención. Opción número dos, probar eficiencia del Ministerio Público. Vamos a poner Twitter ya mismo. Recuerden, estamos completamente en vivo. Así que si ustedes tienen alguna consulta, pueden hacerlo mediante el 6245-3386. Más adelante lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo vean y puedan hacer todas sus consultas legales. De otra manera, ustedes recuerden que también pueden hacerlo de manera anónima. Ustedes pueden escribir algo a WhatsApp, usted escribe su caso, lo expone. No hay necesidad de poner su nombre, absolutamente nada, identidad de las personas involucradas, no importa. Simplemente lo que siempre pedimos al respecto es que cuando usted va a mandar una consulta legal, lo haga de una manera precisa, concisa, con punto, coma, signo de interrogación. Signo de admiración, signo de todo, señoras y señores. El español es basto, rico, y para poder entenderlo se debe escribir bien. Y así poder también contestar esas preguntas. Nos ha pasado que nos han mandado varias consultas que no se entienden y no hemos tenido la oportunidad de resolverlas. La gente se queja bastante que a veces no les contestamos, pero muy probablemente esta ha sido la situación. A ver, les reitero nuevamente la consulta que tenemos, perdón, la encuesta que tenemos en nuestro Twitter, que es la siguiente. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del pronunciamiento de la Procuradora de la Nación? Recuerden que están estas opciones. Desviar atención, opción número uno. Y opción número dos, probar eficiencia del Ministerio Público. Recuerden que lo único que tienen que hacer es ir... Oye, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Oye, ok, ya casi, ya casi. Recuerden que lo único que tienen que hacer es ir e ingresar a nuestro Twitter, arroba, así somos legal, para hacer, ejercer su voto. Tienen 24 horas exactamente para poder votar por esta encuesta. Y oye, ya la gente está votando. Dice 100% desviar atención, 0% probar eficiencia del Ministerio Público. Recuerden que también nos pueden seguir para poder, oye, tú sabes, no enterarse el día a día de todo lo que pasa nacional, internacionalmente, hablando legalmente en nuestro Instagram, arroba, así somos legalmente. Y por otro lado, obviamente, arroba Wisnik. A ver, por acá vamos a leer los últimos mensajitos que tenemos en el live chat de YouTube. Dice Joy Alparo. Buenas noches, buenas noches. Mi amor, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y ahora sí, para toda la gente, lo que estaban pidiendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Qué razón se debía hacer, no se debía hacer esta publicación. Cuáles podrían ser las consecuencias de este video. Todo esto y más, por supuesto, con el análisis de Wisnik Ortega. Como están, bueno, están por el estado de Instagram y también. Yo, lamentablemente, al estar donde me agarro, hay mil cosas que estamos muy distanciadas. Se ha dado la red, por lo que tenemos que hacer, por relación a lo que puede ir manejando el día, y lo que me da chance para hacer. Y bueno, esta noche yo creo que es importante manifestarte en este movimiento de lo que está ocurriendo en este país. y la policía estando en crisis y no me está en crisis porque siempre está no sé por qué se han sorprendido en este momento de este shock que está ocurriendo y les voy a decir ¿por qué un shock? y será que no me interesa para poder ver y después de cuando salgo y después de hacer un testo déjame pensarles no me interesa porque si no me distraigo diciendo y quisiera explicar sin perder la connotación y no darles espacio a la ley digital desde que en mi cierta administración la temática y dinámica del ministerio público ha sido estar mirando las responsabilidades a los jueces que pertenecen a los órganos sociales y a pasar a enfrentar el ministerio público conforman lo que tal es la responsabilidad de probar el derecho las acusaciones o los procesos de la posible adquisición de los derechos eso es lo que el ministerio público y entonces esta explicación con usted que los abogados necesitan entender cuál es la dinámica de que no dejarla ¿por qué? los jueces conforman que el órgano judicial y el órgano judicial está regido por la Corte Suprema de la Judicia de ahí que hay una separación entre el ministerio público y el órgano judicial en este caso la Corte Suprema desde esta administración se ha visto y se ha visto una brecha marcada entre el ministerio público y los jueces que fueron los órganos judicial como yo propuesto con el hecho cuando cada vez que el ministerio público y el Corte Suprema está conectado a la procuradora siente que se va a ventilar un caso en que tú en que se puede caer o en que tú en que necesitas transpolar la responsabilidad del caso al juez sale diciendo que el caso se va a caer sale diciendo que el juez va a resolver de tal manera o incluso saca el cuarto como uno ventila en los medios de modo tal tiene la opinión pública ataque a los jueces estoy hablando de lo que se ha venido dando durante la denuncia y se ha venido en la comunicación o sea de que está la justicia marcada y lo que me interesa es porque se está utilizando la justicia a ver que se ha venido con los corredos como yo propuesto y lo propuesto si usted entra a la cuenta de el órgano policial perdón del ministerio político o la sigue se va a recatar que han dado los propios federales han tomado la herramienta ahora de salir en vineros de los hermanos milófilos y se va a ser tirándole para los entendedores a los jueces de la órgana policial porque dicen bueno yo soy el fiscal del caso que llevo porque llevo al caso de la mecánica y resulta que cuando no tenemos pasado el proceso al juez que está por resolver salvar incidentes lo que sea que tiene el juez que todavía no lo recibe esta dinámica no se había dado se ha resonado con esta nueva situación tratando de hacer fe y yo lo tratando porque al final ellos tienen que ver cómo se detiene con los jueces que es lo que ellos intentan los aportes que le van a los jueces saliendo a decir que el ministerio se les caen los casos de la madre de la educación y bueno señoras y señores estamos de vuelta lamentamos el problemilla que tuvimos con el audio y estábamos tratando de solucionarlo sí estábamos leyendo los comentarios que ustedes nos estaban mandando pero para que estábamos en cajilla para ver qué era lo que estaba pasando a la final tratamos de solucionar dentro de lo que se pudo por otro lado definitivamente este ha sido un tema que ha revolucionado por el simple y sencillo hecho de que es la procuradora de la nación y exponer este tipo de temas según lo que decía Wisnik no es la manera correcta ahora vamos a ver qué era lo que está vamos a ver por acá dice vamos a leer esos mensajitos en el live chat de YouTube dice Neiser Andrés quisiera saber cómo ella pudo decir todo tan textual fue la conversación o la procuradora también grabó al magistrado saludos desde Brasil Priscila López la porceli es muñecito de Varela y me suena a que estás manipulada por Varela para tomar el caso de Martinelli Martinelli le sabe algo a Varela y lo amenazó a ver qué otro mensajitos tenemos por acá nos estaban dando las soluciones posibles que podíamos hacer con el problemita de audio que teníamos muchísimas gracias chicos por haber estado pendiente solucionamos lo más rápido que pudimos de la manera que pudimos no somos técnicos recuerden nosotras aquí a ver seguimos por acá dice Stevenson Blog Wis describía el DM por un caso en él en un video en contra de Rambler Rooks usan mi imagen sin mi autorización ya sabes lo que debes hacer 6245 3386 es la línea a la cual puedes inscribir nos puedes mandar un mensaje de whatsapp recuerda bueno ahí dice tu nombre pero de igual manera puedes hacerlo de manera anónima si este es el caso a ver por acá seguimos con nuestros mensajitos y con la encuesta del día de hoy dice cuáles son las verdaderas intenciones del pronunciamiento de la procuradora de la nación 92% ha votado desviar atención 8% ha votado probar eficiencia del ministerio público obviamente ustedes también si quieren opinar cuál piensan ustedes que es la intención de esto lo pueden inscribirnos al live chat de youtube a ver por acá seguimos seguimos recuerden nuestro número de teléfono 62453386 para llamadas recuerden estamos completamente en vivo y también pueden mandar sus mensajes de whatsapp a ver por acá recuerden a ver a ver a ver por otro lado también recuerden que tienen para poder seguir o hacerle un seguimiento a lo que es este caso de la procuradora pueden por supuesto seguir la cuenta de Wisnik Ortega que ella siempre estará haciendo en vivo y muchas otras cosas para que usted pueda enterarse de todo lo que está pasando con este tema lo cual lo que hemos entendido o lo que estaba diciendo Wisnik en el análisis era que por la posición en la cual ella se encontraba no era correcto opinión personal yo también siento que no era una manera no era la manera correcta de divulgar el tema pienso que de repente pudieron haber hablado con el magistrado decirles sabes algo si realmente este tema está pasando sientes que de alguna u otra manera vulnerar los derechos tu privacidad tu derecho a privacidad dentro de todo se debe poner la denuncia obviamente porque cada persona que es víctima de un delito no importa cuál sea el tema debe poner la denuncia sin ningún tipo de miedo porque a la final se supone que para eso es una justicia no importa a quién se esté señalando o a quién se esté inculpando de un crimen a la final debe la justicia debe la justicia de esta manera juzgar a la persona sin importar el cargo el cual ejerza o ejerció de esta manera vamos a ver nuevamente el video que la procuradora por ser subió a las redes sociales de la procuraduría de la misión el lunes 30 se presentó a mi despacho a las 3 de la tarde cuando lo recibo me dice oye me quitaron el celular a lo que le respondí nadie que visita a la procuradora general de la nación entra con celular por razones de seguridad y a la vez le expresé que yo tampoco uso celular en las reuniones que celebraba seguidamente el magistrado Hernández León me dice allá abajo hay medios y yo le contesté abajo está Álvaro Alvarado interponiendo una denuncia se sienta y me dice el tema está enredado está enredado yo le interrumpo y le digo ¿de qué me hablas? me responde del caso RM se va a caer lo vamos a anular lo vamos a tumbar yo le digo ¿cómo es eso posible? si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido ustedes por unanimidad han tomado decisiones además ese caso no es del Ministerio Público y no es competencia del Ministerio Público ya los magistrados en pleno decidieron su respuesta fue se va a caer lo vamos a anular y viene para la Procuraduría le contesté si ustedes hacen eso el país los va a linchar la sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia le agregué ¿cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? allí se pone las manos en la cabeza y me dice ¿tú sabes? esos y dice unas palabras sucias esos me grabaron me grabaron yo le dije ¿de qué hablas? ¿quién te grabó? y si lo hicieron presenta tu denuncia y me pregunta ¿tú sabías? yo le respondo el Ministerio Público inició la investigación en el año 2014 y ahora está en la Corte Suprema de Justicia incluyete como querellante me dijo ese no ese no es otro que un amigo me mostró le interrumpí y le dije ¿de qué expediente me estás hablando? el de la Corte me contestó no el otro el de los 5 mil yo lo vi me lo mostraron lo vi me grabaron me grabaron hay tres copias dos en Estados Unidos y una en Italia le interrumpí y le pregunté ¿a qué viniste? dile a quien te envió que no me interesa su mensaje y no me digas nada porque no me interesa saber ese caso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia no jueguen con el país no nos lo merecemos y ustedes tienen que jugar el rol histórico porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo me repetía me grabaron me grabaron incluso me dijo vi a una mujer que estaba desnuda en la parte de arriba frente a su computador también vi una conversación del hermano del magistrado Harry Díaz y bueno esto fue nuevamente las declaraciones que hizo la Procuradora de la Nación en la cuenta de la Procuraduría de la Nación en YouTube en donde exponía que el magistrado Hernán de León se apersonó obviamente a su despacho para hablarle sobre presuntamente pinchazos telefónicos en estos momentos el magistrado estamos viendo imágenes de su cuenta en Twitter en donde eliminó por completo su cuenta a la final obviamente ustedes ya saben lo que estaba hablando Wilfried Portera nos estaba dando un análisis completo del por qué era correcto del por qué podría ser también incorrecto y cuáles eran las consecuencias de la acción de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuradora obviamente por ser de haberse prestado por decirlo así o manifestar el problema que estaba ocurriendo referente o con referencia al magistrado Renan de León pero vamos a escuchar la entrevista del magistrado antes de que hablara la Procuradora es que cómo voy a explicar algo que no me consta que no existe que yo no sé de dónde salió así que alguien al que creó el morbo o alguna forma que le pregunten al que lo creó él o ella porque no sé parece que eso inició por las redes y se creció y para efecto solamente en un diario de circulación nacional otros diarios no hicieron referencia para nada yo siempre habrán presiones cualquier juez va a tener presión un juez municipal desde Chiriquí hasta Darien puede recibir presiones económicas presiones políticas podrían ser el juez solamente cumple la constitución la ley no tengo ningún tipo de presión ni de un lado del otro esas fueron las declaraciones del magistrado Hernán de León antes de que se posteara el video que vimos hace unos minutos en la cuenta de YouTube de la Procuradora de la Nación por acá dice Angelina Aguirre dramaturga ahora vamos a ver cómo quedó la encuesta del día de hoy recuerden que tienen hasta el día de mañana para poder hacer realizar su voto simplemente tienen que ir a nuestro Twitter arroba así somos legal la pregunta es la siguiente cuáles son las verdaderas cuáles son las verdaderas intenciones del pronunciamiento de la Procuradora de la Nación 93% votó que desviara atención y el 7% proban eficiencia de el Ministerio Público bueno chicos de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro programa de Así Somos Legalmente de antemano pedimos disculpas nuevamente por el problema de audio por el cual enfrentamos el día de hoy pero no se preocupen que definitivamente para el día miércoles vamos a tenerlo solucionado para traerles muchísimas más noticias nacionales internacionales obviamente que tengan que ver con el ámbito legal así que nos vemos hasta la próxima porque así somos legalmente gracias gracias